Vamos a hablar de plata, lo que le gusta es el tercer piso de la alcaldía de Los Patios. Miren, esto es fácil y claro. El municipio de Los Patios le está apostando es al perennial, no al tema comercial. Y ahora yo me hago una pregunta, ¿será que las OPS, que son casi 400, se contratan en el trimestre de cada año, cuando de pronto esta administración no pueda continuar? ¿Esa cantidad de personas no van a tener trabajo en este municipio de Los Patios cuando de pronto el capitano, el jefe de ellos, no te lo han puesto acá? ¿Por qué? Porque el municipio no le está apostando al tema industrial ni comercial. El municipio de Los Patios le está apostando un tema lentamente, pero torpitorio para el municipio. Y yo me hago la pregunta, ¿la gente de qué va a venir después cuando no tenga que aquí no haya empresa de industria? Lo estamos mirando en el recaudo que aquí se recorre más por copas de gasolina que por el tema comercial. ¿Y eso a qué se debe? Que aquí no apodan al tema comercial, el tema administrativo. Doctora, acá hay un tema que hace un mes hubo una problemática en diferentes sectores del municipio con el tema de Calamia. Y yo voy a mirar el presupuesto este año para Calamia y lo pongo en comparación con el primer contrato que saca la alcantía de los OPS, que es Ignacio Duarte. Por un valor de 300, casi 342 o 350 años, es el único contrato que no tiene meses. Es casi los 12 meses del año el señor Ignacio Duarte. El contrato de él está por 63 millones 250 mil. El único contrato que tiene este 2 millones y yo me sigo haciendo la pregunta. El tema del presupuesto es excelente, pero vean las prioridades del municipio. Un asesor se está ganando esa cantidad. No tengo más el tema de prioridades que el señor, porque maestro de esta alcaldía municipal, Ignacio Duarte, con el señor José Miguel y Diego González, a quién están apostando. ¿Por qué reiterativo el tema de que no más Ignacio Duarte en el municipio de Los Patios? Es porque esto lo demuestra un asesor. El asesor no puede estar ganando más que el tema de calamidades. La gente hoy no tiene ni para comer ni para desayunar, porque el tema de calamidades estaba por 49 millones de pesos. Díganme si la oficina de riesgos puede hacer algo con este presupuesto para todas las problemáticas que hubo. Y el señor, Ignacio Duarte, gana más que lo que tenemos para el tema de desastres y calamidades. Y lo repito, no se puede vivir en un municipio donde un asesor que no hace nada, absolutamente nada, no baja ni el vídeo de carro cuando entra a la alcaldía, esté ganando más que lo que hay para calamidades. Y eso, padre, yo no me lo estoy inventando. Usted lo puede buscar en el CEPOP, en la página de la auditoría. ¿Qué es eso? Miren, demuestra a qué le apunta al municipio de Los Patios. Los Patios se está volviendo un municipio dormitorio. No hay que desconocerlo. Acribillaron todos los bosques secos que había por la guía y son solas presidenciales. Y es necesario que este señor gane más que lo que hay para calamidades. Mientras tanto, la gente que tuvo la inundación no ha podido comprar ni una nevera de las que perdió todavía. Ah, pero, dejemos el presupuesto a los que les gusta la plata, a los del tercer piso. Porque la platita sí les gusta a ellos. Y bien que sí les entra. Ignacio Duarte se está ganando 63 millones, lo que están viendo ahí en pantalla, contra 49 millones que hay para calamidades. Ah, pero, que Ignacio siga facturando. Mientras que el municipio hoy aguanta a mí. Que mientras, hay un señor que gana más de 5 millones y medio, y no tiene cómo resultar algo que es muy cierto. Y lo sigo repitiendo. No más Ignacio Duarte, no más Diego González, hasta que saquemos el municipio de Los Patos, el tema va a tener igual. Muchas gracias.